Marco Patricio Morejón, vivía en la Joya de los Hachas, provincia de Orellana, decide regresar a San Pablo de Atenas, con la finalidad de implementar su taller para la elaboración de artesanías en piedra. Vine desde que estuve allá en el oriente, en la Joya de los Hachas, en mi casita, hacía este trabajo, pero sí se vendía poco allá. La necesidad me obligó a hacer este trabajo, y gracias a Dios, yo pienso que esto está muy bueno. El material utilizado se lo obtiene en el río. Este material propiamente es sacado del río, es de puro río, piedra buena, piedra garantizada. Los trabajos en piedra se realizan de acuerdo al pedido de los clientes. Hago loros, patos, hago tortugas, hago pescadito, hago unas formas de piñas. Tanto como pedido, y también está disponible para la venta. Gracias a Dios, aquí todo bien, todo tranquilo, sí se ve. Bueno, ¿estás satisfecho con este trabajo? Sí, gracias a Dios, porque ya tengo para poder sobrevivir. Conozcamos algunas artesanías elaboradas en piedra. Le sirve como para chancar el ajo, para una ajicera, y para todo lo que es para hacer en lo que es en el hogar. ¿Cuál es el precio? El precio de esa vale 20 dólares. Esa igual le sirve como para ajicera, como para poner agüita, para todo eso le sirve esa piedrita. ¿Cuál es el precio? Esa vale 25 dólares. ¿En qué tiempo hace usted, por ejemplo, este trabajo? La cita me llevo el día en hacer la cita de 25. Es trabajoso, el nombre que se llama mortero. ¿Cuál es el precio? Es cita y vale 10 dólares. Sirve igual para, puede ser una tacita para servirse un té. El trabajo artesanal en piedra es muy peligroso, necesita un alto grado de concentración. El trabajito es bastante duro, bastante riesgoso, al momento de manejar las máquinas. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar con la mente fría, poniendo todos los cinco sentidos para concentrarse en el trabajo y todo salga bien. Porque un pequeño descuido puede dañarse uno o puede dañar cualquier pieza. Es importante apoyar a los emprendedores bolivarenses quienes buscan el sustento familiar con esfuerzo y dedicación. Estoy haciendo las cosas con empeño, con humildad, trabajando como es debidamente. Sí, estoy haciendo este trabajito bien. Mi número de teléfono es 099-155-7285. Estoy ubicado aquí en San Pablo, en el barrio La Dolorosa. Informa Ángel García. Gracias. Gracias.